Roberto Palazuelos, orgullo de México, sí señor. Resulta que Roberto Palazuelos ha recibido el honoris causa por parte del Senado de la República y la Cámara de Diputados. A través de una serie de publicaciones en sus historias de Instagram, el presentador del programa Palazuelos mi rey del canal MTV mostró un documento en el cual reconocen sus aportaciones al mundo de la actuación. El integrante de la telenovela Muchachitas presumió el documento en sus redes sociales. No, es que esto está como de broma. Así como una foto de él con toga y birrete. El diploma del doctorado especifica que es otorgado por el Colegio Internacional de Profesionistas CC. Ok, ok. Estamos de acuerdo, a ver, faranduleros. Que la carrera como actor del señor Roberto Palazuelos, con todo y que me cae bien, no es como para darle un premio así de eres la gloria de la actuación en México, orgullo de nuestro país. ¿Y tú las traes? No, 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 no. Perdón, esto está de locos. Ya le habían dado un honoris causa a Laura Bozzo y ya todos habíamos impactado con eso. Pero ahora con con esta cuestión de de Palazuelos, yo no lo puedo creer. No sé ustedes, yo no lo puedo creer. Yo creo que el mundo se va a acabar. Creo que por estas cosas estamos así en a punto de que el mundo colapse es por esto, por este tipo de decisiones. O sea, yo esperaría que premias a gente de verdad importante como López Tarso, Doña Quetalabá, Doña Silvia Pinal, Diana Bracho, gente verdaderamente Héctor Bonilla, una gloria, una gloria de este país, gente verdaderamente talentosa. No manchen con Roberto Palazuelos. Pero Roberto Palazuelos hizo muchachitas. Y luego hizo apuesta por un amor.